Escúchame Me tardo a contemplar mi corazón Piénsalo del sueño Piénsalo porque no me quede el sueño Espérame, espérame Nada hace muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada entre ti Corazón cavao Corazón cavao Corazón cavao Corazón cavao Lailo, lailo, lailo Lailo, 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 lailo Olvidao, ma' olvidao Dime quisiera que era esto de ti Olvidao, ma' olvidao La llana de este mundo es para mí Suena de capao Suena capao Suena ya capao Suena capao Suena capao Lailo, 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 lailo Lailo, 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 lailo Lailo, 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 lailo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.